No te salgas de mis brazos Si grichas así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como llegas No te salgas de mis brazos Hoy mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la pura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos Ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Juntos iremos con el alba Y con el cuerpo Con olor a hierba Y no te vayas a mojar chiquita Como los de la mareña Quiero que nos confundamos Con el pasto y con la tierra Como espigas como el árbol Como ramas de hojas secas Y cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la pura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos Ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Juntos iremos con el alba Y con el cuerpo Con olor a hierba Yo te sacudirás el pelo Y con el cuerpo